Hola, hola mis amores, bienvenidos al canal y aquí les traigo la reseña de la colección Mateo que está divina chicas, se las recomiendo y ahorita se las voy a mostrar bueno pues vamos a empezar, aquí ya tengo el mismo número, limpio, limpio y bueno pues vamos a mostrárselas aquí voy a estar utilizando este mostrario y voy a empezar con mostrar esta que es cobre Zeus, algo así y miren espero que se pueda apreciar bien la verdad que esta abría bien, bien bonito, nomas que no se puede apreciar mucho pero brilla súper súper bonito y ahorita aquí está un poco nublado chicas, así que casi no tengo bastante luz ok, esta fue esta, la cobre vamos con esta, que es el azul neptuno también está bien, bien bonita para todas mis amiguitas nuevas aquí en mi canal les traeré las colecciones que tengo a mostrárselas porque me lo han pedido miren chicas, está bien bonito también el azul neptuno ok y yo aquí le pongo un numerito para así saber cuál es y no me equivocarme y vamos con la tercera que es esta dorado griego wow está divina aquí también le pongo el numerito al azul al azul que es el número 2 y wow esta fueron unas de las que más más me gustó de esta colección porque está bien brillosa bien, bien, bien bien dorada bien bonita chicas la verdad que sí se las recomienda esta colección es la más nueva de Fantasy Neoth así que vayan por la suya yo esta se la compré a mi amiga María Hernández hazla hayan en Facebook miren chicas está bien bien bonita ok y esta es esta dorado griego briego perdón y aquí le pongo el número 3 ahora vamos con la número 4 que es esta lila atenea algo así y mira tirando tirando ok bueno vamos a colocarla eso tiene como puros como glitters de colores estrofinitos y crispis colita de sirena totalmente bien bonita bien bonita ok y esta fue esta que fue la 4 vamos a poner el número 4 para saber ahí está y vamos con las 5 que es esta rosa coliseo es puro glitter esta colección ay chicas disculpen que anda enfermita anda pegando porque pues ahorita con este cambio de crema que está bien bien frío y ya todo el mundo anda enfermo miren es puro glitter que hace rosita con minicuelta de sirena en torno a sol y crispis y esta fue esta en la 5 le ponemos el número 5 y vamos con la última que es esta bronce poseído poseído así chicas disculpen si no lo digo bien y también es esta otra doradita que está divina 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 como les dije chicas esta colección trae estos dorados que están sumamente hermosos se van a enamorar de ellos como yo me enamoré están bien bonitos bien bien bonitos ya tiene con boquita hoja de oro disculpen se me salió de enfoque miren chicas está bien bien bonito ok este fue este el bronce poseído así está poseído esta fue la 6 y le ponemos aquí el número 6 para no para no perder no se sabe cuáles son así que esta fue la colección Mateo chicas miren quedó muy bonita ya en el mostrario se ve sumamente brilloso está bien bien bonita la verdad que eso se los recomiendo les va a encantar y bueno mis hermosos pues nada les traigo más videitos con reseñas de las colecciones como ya se los había prometido solo que pues vengo poco a poquito solo tengan mi paciencia mis hermosos mis amores y nada pues nos estamos viendo en otro próximo videito las quiero mucho no se olviden de suscribirse a mi canal y regalarme un like los quiero mucho bye bye